¡Muy buenas a todos! Continuamos con Halo Wars 2, en mi caso continúo, para ustedes no sé cuántos tiempos será que no habrán visto un video de Halo Wars 2, pero para mí es toda una semana y esta es la última semana, así que consejo, si no has probado la gaveta de Halo Wars 2, el modo Blitz, en este caso que estamos probando, corre a descargarlo, ya que eran pocos días, al menos tienes esta semana para poder probar este grandioso juego, así que corre, no requiere muchos requerimientos, pero al menos si una tarjeta de video desentona, al menos, y si no tienes bastante, pero lo puedes correr, baja los requerimientos en las opciones de video, no es bastante, déjalos en baja y vas a ver cómo va a poder correr, en mi caso como estoy grabando requiere un poquito más de exigencia, pero ya verán que no es tan necesaria, así que estamos en el modo Blitz, y tengo como tal, vamos a cambiar de una estrategia, oh tengo 20 paquetes, no me digas que me los dieron por los días que no estuve activo, joder 20 paquetes, vamos a abrirlos todos, perfecto, vamos a ver, una Chopper, nada mal, por cierto voy a explicarle los niveles, los niveles ya expliqué que eran la fuerza y la velocidad, pero creo que no necesariamente eso, algunos tendrán resistencia, vamos a ver, Nighty Girl, perfecto, Sniper, nivel 2 ahora, muy bien, ya no vi que, Madular Watcher, ya tenemos 1, de hecho 2 con este, Decimus, y Terror Chopper, 60, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, que hace la Terror Chopper, es muy rara, venga, no sé cómo viene, o sea, yo vengo de una semana anterior cuando salió, y soy nivel 2, pueden probarlo, y creo que esto es para balancear a los jugadores ya como nivel 10, supongo que me van a dar una rastreza, voy a invitar a un amigo, en este caso es Nowhere, no sé si vaya a estar en el canal ahorita, en unos ratos, pero si no para el siguiente video lo van a ver aquí, comentando ambos, River, muy bien, supongo que esto parece, ah, perfecto, Elite Rangos, en este caso, Spike Torret, perfecto, la llegamos a nivel 2, aumenta la arma, que será la capacidad, y la vida, erradicación, muy buena, ese es el rayo que disparaba en el masivo, pero parece que es triple, ¿no? Spirit of Soul, ya lo teníamos estos, y sale muy bien, erradicación que hace, poder daño nada más, y un rayo masivo que, que hace bastante daño a un blanco en área con un, con un aro de plasma, beams, no sé qué es, beams, pero bueno, vamos a seguir abriendo paquetes, este video va a ser de puros paquetes, va a aparecer, Scorpion, nivel 2, muy bien, Blood Good Grounds, que son nuevos, que los voy a estar utilizando, bien, ahora, perfecto, bien, vamos con el segundo paquete, a ver que nos toca, Wolverines, Vanguard, Wolverines, no lo tenía, pero quiero creer que es mejor, porque al menos cuesta más car, Rush y detección, venga, muy bien, para curar a las unidades enemigas, Power, supongo que dará más vida, o más tiempo, no tengo idea, wow, Condor Strike, eh, desplega un Condor Super Unidad, supongo que esto es como un, eh, Super Unidad, de la UNSC, pero en el caso del Scarab, es como algo parecido, espero que no, que dure todo el tiempo este Condor, y no sea como un Scarab, que se deshace en unos instantes, pero bueno, es la profesora Anders, Super Unidad, ah, no es cierto, es de cualquiera, y, bien, me gusta, me gusta, vamos a ver este, esta unidad ignora la fatiga cuando se despliega, cambia con una batalla en, en, fuertes enfrentamientos, legendaria, venga, tenemos una legendaria, vámonos, paquete número 17, vamos allá, este video yo pensaba ser una partida, pero empecé solo a base de paquetes, Maruder, bien, subimos de nivel, sube de defensa, Teleporter, nunca lo uso, pero vamos a ver, puede ser, una armadura de War, Warthog, bien, bueno, Warthog armado, que es con lanzamisiles, este, Isabel, me puede ser útil, el Vortex, muy bien, lo mejoré, muy bien, daño, y, eh, alcance lo que tiene ahora, oh, tenemos al Guardia de Honor, yo lo había visto en algunas partidas, pero nunca lo había visto, no, no lo tenía yo, venga, vamos con el siguiente paquete, una legendaria, nos está yendo muy bien, sacando legendarias, por lo menos, por cada paquete, y, venga, Vortex Pack, este, me lo han usado bastante, y con muchas defensas, ya hablaré después de él, Spear Assault, tenemos a este, eh, no, no sé exactamente, porque llamo a una armada de un speed para transportar y dejar tus tropas en Banishad, no sé, no tengo idea, pero no sé si es un teletransporte automático, bueno, con una, o te deja una oleada de tropas, yo qué sé, avance, ópticas avanzadas, la persona Anders, incrementa el, el, el blanco de tus unidades en una, en un rango de su arma, supongo que ahora incrementa el rango de todas las unidades para que puedan ver a otras unidades más lejos, quiero que creas eso, o disparen más. Venga, armadur, marines armados, 100 de cada marín, supongo que deben ser muy buenos, y, un, un Aestable Banshee, ya teníamos uno de estos, mejora en daño y en vida, perfecto, porque las Banshees son de cartón. Venga, paquete número 15, y, Banshee normal, perfecto, no tenía ninguna como tal, Crone Suicidas, Enduring Blister Pack, Blaster Stand 3, perfecto, este también es muy, muy utilizado en la comunidad, y Double Time, ¿no? Tenía el Capitán Cutter, aumenta el movimiento, velocidad de las unidades amigas, en la, en batalla, bien, esto es como un buffo de velocidad, aunque cuesta bastante caro, wow, Warlock, lo mejoramos, este me encantó, cuando lo jugué con Decimus, fue una partida excelente, aunque desplegué muchísimos, pero perdí, pues, ya, ya, no, no se ve eso porque no se quedó grabado, venga, una carta legendaria, en, ¿qué será? ¿Cuatro cartas legendarias en seis paquetes? Muy bien, Hornet, no es nada mal, un Ingeniero, de hecho, nada más es el primero que tengo, de usar la primera, Veterano, Jarrick, muy bien, no lo tenía, Atriox Chusen, Shock Shile, ¿será? ¿Es Atriox? No, Atriox Chusen, no tengo idea, pero, está muy caro, y, y es una unidad súper fuerte, ¡oh, ho, 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 un Spartan! ¡A Douglas, es Douglas, el de la, el de lanzacohetes, yo lo voy a poner, lo pienso usar a este Spartan, lo más seguro es que pueda robarse vehículos, y Douglas, este Spartan creo que muere, pero, Douglas, tenemos a Douglas, legendaria de legendarias, dos legendarias en un paquete perfecto, ese es el mejor paquete, vamos, paquete número 13, Marines, nada mal, aumento de nivel, voy a armar este mazo para después, y con Nowhere tengamos este mazo, supongo que ya debe tener todas estas cartas, ya habrá hecho un video de estos abriendo, pero, en mi caso, pues, llego después de una semana de inactividad, Jarbrick, ok, Bolivar en Bawar, ya lo teníamos, que sube de nivel, está muy bien, Telepore aumentó a nivel 2, ahora es el rango, podemos recuperar más cartas, no hay problema, y el guardón armado, ok, nada, nada de otro mundo, vamos a abrir el paquete número 12, y a ver cómo nos va, paquete número 12, ¿qué traes? Marines, me viene bien para que se den el nivel, escuadrón suicidas, no los uso, pero, bueno, están pasables, Scorpion, ese sí lo utilizo, Sharper Minens, ok, colocas minas de explosivos, en una distancia cerca, a los enemigos, y los que hace, los, les hace daño, los hace lentos, yo creo que los hace lentos, porque dice Sloane, no tengo idea, pero, bueno, 40 puntos, no está nada mal, ojo, ¿qué es esta cosa? Long Down Scorpion Shock, Isabel, 150, joder, esa cosa, ¿qué es? ¿como una barredora? Joder, tengo que utilizarlo con Isabel, ya, o sea, me falta para conjugar con Isabel, con Atriox, y con Anders, así que vamos a probarlos en esta semana, a estos jugadores, y para la gente que se ha estado desuscribiendo, no va a llegarles este mensaje, pero, tengan en cuenta que este canal es de Digimon, y está enfocado en Halo también, si se dan cuenta, váyanse al banner del canal, y está la mitad de Digimon, y la otra mitad de Halo, porque me gustan bastante las dos cosas, quisiera subir más de Halo, de otros juegos, pero, pues, no tengo la capacidad, y ya que Halo Wars se le para PC, pues, grabamos esto, porque Halo Wars es mi juego favorito, y el 2, está llegando al tope, Strike Torred, muy bien, Blast Hammer, este me gusta porque, hace bastante daño, y ahora lo hace mucho más, siendo nivel 2, lo utilizo yo muchísimo, Shock Weight, ok, hace, despliega, en un muro de energía, que puede, como se dice, confundir, pasivamente los enemigos, y reducir su, su, su armamento, su, su, como que le hace menos daño, bueno, que ellos le explican menos daño, muy bien, no lo tenía, fue el T-Z, y este Banshee, perfecto, porque esta Banshee, si es muy buena, aunque, muy poca, muy poco resistible, como que de cartón, venga, el rango, perfecto, si los utilizo, Grunts, me, tengo ya los mejores de los Grunts, y los Sentinela los llegamos a mejorar, bien, HP, no hay nada más, no ha pasado nada bueno hasta ahora, Ghost, no tenía Ghost, que, que es cierto que eso seguirá Ghost, y Double Time, lo que no teníamos ahora, este, puede que lo utilice, en posiciones partidas, no les salió nada bueno, me salió bastantes cosas al principio, pero ahora no, no quieren, venga, Sniper, Clock Detect, venga, Elites, suben de nivel, no hay problema, Bolliful Grunts, muy bien, porque estos Grunts son mejores, Veteran Jarbrick, muy bien, este Jarbrick se ve mucho mejor, y, Iron Clock Grite, se ve genial este Grite, se parece como el anterior, el anterior tanque, y se ve genial, y a ver qué hace, hasta con este Grite, ok, esta unidad convierte, a los, a las unidades, alienígenas cercanas, reciben menos, recibiendo, todo el daño, que, podría recibir normalmente, o sea, que los protege, o los daño, esta unidad, tiene una escura de energía, que protege muy bien, perfecto, perfecto, me gusta, me gusta, vamos con el paquete número 8, y, tenemos, Heligiruverse, perfecto, hace muchísimo tiempo, que no salían, Aggressor Sentinella, Not Bad, Nightfall, sube a nivel 2, no tenemos ninguna carta, a nivel 3 o 4, que mala suerte, porque, siento que la gente, va a tener bastantes, extractor marine, que haces estas cosas, la primera vez, que las tengo, y, unidad, tiene una, un arma, una arma especial, que, roba vida, de los enemigos, para, hacerles daño, o sea, que, ataca, y le roba la vida, que les hace daño, creo que era eso, o menos que lo haya leído, granada de enemigos, con explosivos, muy bien, no está, Not Bad, pero, tampoco es que, la gran cosa, paquete número 7, vamos a ver, venga, la elite de asalto, estos se ven mucho mejor, que los anteriores, pero los ya están mejorados, así que, quiero creer que voy, entre los otros, Vanguardia, Wolverine, este Wolverine, lo voy a meter, ya es nivel 2, ya vale la pena meternos, Will Helibrix, este es mejor, pero, tampoco está mejorado, así que, no, Shot Wave, muy bien, y, una Ghost, mejorada, perfecto, la Ghost, ya tiene escudo, eh, perfecto, velocidad y vida, que más quieres con una Ghost, para eso son, bien, vamos con el paquete número, no sé, que no tengo idea, hasta vemos, normal, Vanguard, Wolverine, venga, no van a salir legendarias, que pasa con las legendarias, que no salen, ese paquete de 2, muy bien, Vanguard, Wolverine, va, directa y más 2, Lasting Dream, es el rayo ese, bien, este lo utiliza mucha gente, pero a mí, como ven, no me mejora, me salió otro rayo del Atriox, que son los rayos que se usan, y, Halo Decoy, crea, 6 hologramas de tus unidades, para que confundan el enemigo, perfecto, es como una bomba de humo que, y me está destruyendo, Enduring, Blitzblatt, venga, nada, nada muy bueno, nada muy bueno hasta ahorita, paquete número 5, este me huele, o sea, el 5, si, ay, no hay legendarias, venga, un Jarbrick, es, Chor Mines, ok, estas, no lo recuerdo, Lantaminas, Hormon Plasma, Blocking Shield, no lo tenía, eh, muy bien, no, supe leer, así que, venga, esta Banshee tiene que mejorar nivel 3, es la que está más cerquita, y, Marines Armados, bueno, no se ayuda nada bien, necesito una legendaria de estos paquetes, vamos, no, una legendaria para todos estos paquetes, los Brutes, ¿por qué no los mejoran? yo siempre, me gustan bastante, Sniper, ya va a llegar a nivel 3 el Sniper, no puedo creer, no, meter a Jarbrick, nivel 2, venga, lo pienso unir, Scorch Mines, suben a, se me acaban de salir dos seguiditas, ¿qué pasa con ellas? Cloth Shield, me acaba de salir otra seguidita, ¿qué está pasando con ellas? Venga, 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 cartas, mejoren, mejoren, necesito, River, bueno, bueno, se ve bastante bien, Grunt Suicidas, not bad, Agresor Sentinela, not bad, Vanguard, Wolverine, venga, Wolverine, sube de nivel, y Ghost, Ghost, no te necesitan, no, dos paquetes, tiene que salir una legendaria, tiene que salir una legendaria, no, no sale legendaria, ok, Grunt Suicidas, bueno, podrían ser mejores, Kodia, Kodia, nada más tengo uno, Kodia y el Kodia como me gusta, para plantar estrategias, es genial, un Wright, Wright parecido al otro, pero este es más común, Cyclops, bueno, hasta que mejora el Cyclops, no voy a salir ningún Cyclops en todos los 20 paquetes, y, un Cyclops veterano, venga ya, tampoco es que, el Cyclops nivel 2, le gana el veterano, último paquete, así que, venga, legendaria, 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 ay, bueno, hay más grandes, nada más, Jarbrick, Cyclops, dicho y hecho, salen más Cyclops, Ghost, y, penúltima carta es, Scorch Mines, joder, última carta, huele a legendaria, es, joder, es una legendaria, oh, Atreox Chusen, muy bien, Atreox, olía legendaria, de hecho, por la, por la, lucita, sabía que era legendaria, tenemos a Atreox, de nuevo, lo voy a poner, voy a jugar con Atreox, en el siguiente video, así que, venga, voy a enseñarles, mi paquete de mazos, mi paquete de mazos, mi paquete de cartas, todas mis cartas, están aquí, y, venga, están todas, son todas mis cartas, hasta la fecha, y, quiero ver las legendarias, ¿dónde están? aquí están las legendarias, tenemos a Douglas, Guardia de Honor, Warthluck, Atreox Chusen, Skamazole, y Condor, preparados, así que, no se olviden de comentar, espero que les haya gustado, esta apertura de cartas, de todas mis cartas, que me quedé pendientes, de hecho, me dieron un sobre, no sé si por día, o por lo que, así de gratis, de jajas, y espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente episodio, en la partida, con Atreox, o con Anders, hasta la próxima.